Vamos a dedicarle este cafecito a Albert Pujol por su 703, le decía Laura fuera de cámara, que sería la única vez que vamos a celebrar la falta a la palabra. A él se lo perdonamos. Es decir, que revoque su decisión y que siga jugando. Además, es una propuesta que le estamos haciendo. Claro, sí. No hay iniciativa de él y ya por eso va a quedar exento de cualquier falta. Que hay aquí... Exacto, que él puede excusarse. Dice, bueno, yo quería, pero me lo excusé. En la portada de José Patricio Bonegro, del periódico El Día, dice, Pujol supera a Baby Ruth en empujadas. O sea, que continúa haciendo historia. Albert Pujol con sus honrones 701, 702 y 703 del día de ayer. Señora, pero cuando yo digo que sería importante que repita al menos una temporada más. ¿Es en serio? O sea, estamos hablando de unos números únicos que lo colocan como cuarto, ¿verdad? ¿En cuánto lugar? En la historia del béisbol. Entonces, viendo cómo el Estado... Fíjense que en otros casos que hemos tenido, que peloteros nuestros se han mantenido jugando para tratar de llegar a ciertas estadísticas, ha sido empujando, ha sido casi arrastrándose y sobre todo en perjuicio de su propia trayectoria, porque se ve un deterioro significativo del juego en esos últimos años y el juego que era antes. Pero este no es el caso de Albert Pujol, o sea, el desempeño... Este está jugando mejor ahora. Ya son históricas, ya son contundentes, pero evidentemente Albert Pujol puede dar más. Y fíjense cuál es el dato tal vez más interesante de una decisión como esa, o ponderar una decisión como esa, es que la mayor marca está en 756, 756 o 155, 756, él tiene 703, faltarían 53 cuadrangulares. Es decir, que con su poderío puede ser, si le va bien, los ronrones de una temporada. Sí, pero por ahí... Y pudiera superar esa marca. Y definitivamente los 714 se los lleva rápido. Claro. Hay marcas que están más cerca que es los 714. Sí, pero por eso te pongo la mayor, porque él le diría, bueno, si tiene 703 para 14 le faltaría 11. Ahora además termina este hombre cuando hace swing, se nota la fortaleza y las galletas que le da a la pelota. Cuando toca la pelota difícilmente no se vaya a la pelota. Por eso yo también soy de los que pienso que él debe de esperar un año más para su retirada. Sí, bueno, habría que escucharlo a él, porque tú sabes que a veces los peloteros tienen razones que desconocemos. Por ejemplo, yo recuerdo que oí a David Ortiz en una entrevista diciendo, señores, me pedían que me retirara, que no me retirara, pero a mí me daba hasta trabajo levantarme, es decir, los dolores en las piernas, en la que se yo cuento. Y a veces son situaciones que no se divulgan, no se conocen, y uno básicamente le pide. Pero si Albert se siente bien, se siente sano y solo su decisión es, porque ya entiende que agotó su carrera, empieza a las 11 de la mañana. No, 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 fíjate, todos esos peloteros de alto rendimiento. Tienen una práctica en la tardecita y después juego en la noche, prácticamente. No, no, eso es una tarea, esto se lo toma en serio, eso es una tarea. Miren, señores, la búsqueda de náufragos en Cabrera sigue sin resultados. Hay alrededor de 15 personas desaparecidas en el mar, luego de que se sobrara una embarcación con 24 ciudadanos, de los cuales rescataron un cadáver, otros los rescataron con vidas, pero hay 15 de ellos que no se sabe dónde están. Tienen tres días la defensa civil, pescadores de la zona y la Armada Dominicana tras las búsquedas de este posible personas que estén con vida. Los familiares tienen la esperanza de que aún están con vida, pero imagínese usted, tres días en alta mar, salen las embarcaciones alrededor de 14 millas náuticas hacia adentro del mar y en todos los alrededores no se ha encontrado más ni cuerpo con vida ni cadáveres. Lo que lleva a la desesperanza de los rescatistas en torno a conseguir o a encontrar a 15 personas que supuestamente que están o que quedaron en el mar cuando se sobró esta embarcación que iba con destino a Miami. Se dice que a Puerto Rico. Se dice que en Miami hay un barco que lleva algunos supuestos polizontes que los familiares pudieran, tienen la esperanza de que por lo menos lo encontraron en alta mar y lo montaron en ese barco y se lo llevaron a Miami. Las embarcaciones que están saliendo hacia Puerto Rico es aprovechando que los supuestos daños a los radares de Puerto Rico y por el paso del huracán Fiona, entonces se tiran al mar tratando de llegar a Puerto Rico. Así es que esa es la busca de náufragos en Cabrera. Tres días después no se encuentra ni cadáveres ni tampoco personas vivas. Así es que la desesperanza de los rescatistas están muy marcadas, aunque también hay que decir que los familiares lo último que pierden es la esperanza y piensan y creen que están vivos, están vivos en algún lugar, pero imagínense en alta mar, 14 millas náuticas hacia adentro del mar. Sí, ahí parece que hay pocas posibilidades. Es tragedia. La verdad es que es muy lamentable todo esto porque... La verdad es que es muy lamentable todo esto porque... La verdad es que es muy lamentable todo esto. La verdad son los que aceptamos, ya están vivos en el resto del mar. Más cuenta el que aceptamos y Y además Xbox decir la verdad es que no tiene queOTWS sigoonsiderase vía. Gracias por ver el video.